El Intendente Regional Leonardo de la Prida reiteró que la obra del puente sobre el canal de Chacao es una de las prioridades para el Gobierno. De esta forma respondió a las dudas que se han generado luego que una de las empresas del consorcio, OAS, anunciara su quiebra. El Jefe Regional dijo que incluso existe un directorio público que se reúne una vez al mes en Santiago. Y la preocupación que existe por parte del Ministro de Obras Públicas, por el Director de Vialidad, e incluso existen ahí Ministros de Obras Públicas anteriores, incluso del Gobierno de Piñera, porque aquí es un tema de Estado, hay una preocupación y evidentemente una obra de tales características efectivamente trae muchos problemas aparejados, pero existe la voluntad política y la capacidad técnica para hacerse cargo. De la Prida recalcó que los trabajos para eliminares continúan adelante, para una vez culminado el diseño de la obra, comenzar la construcción del viaducto. La confirmación que el puente se construirá de todas formas es la llegada de los pilotes de anclaje que irán en las torres del puente.